Le pedimos un comentario a don Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. Nos contestó recién aterrizado, venía de Mónaco, nos dijo que apenas llegara a su casa nos veíamos la posibilidad de tener una entrevista, cuando menos que nos mandara un mensaje. Y hace diez minutos grabó esto para nosotros sobre su relación y su entendimiento con el actual presidente y con los expresidentes. El papá de Checo Pérez, el diputado federal, Antonio Pérez Garibay. Claro, somos amigos de todos los presidentes de México que viven. Los Pérez no los vamos a negar nunca, son nuestros amigos, lo he dicho, lo sigo repitiendo. El presidente de la República está enterado desde antes cuando empezamos la campaña, precisamente mis amistades y mis relaciones no las voy a dejar. Nosotros somos amigos, somos leales y lo único que buscamos es el bienestar de México. No estamos buscando negocios. Yo no he hecho negocios con ningún presidente de México. Son mis amigos, no se confundan. Muchas gracias a don Antonio. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.